El Laboratorio Clínico de la UCR fue creado en 1964 con el fin de atender las necesidades de salud de la comunidad universitaria. No obstante, en los últimos años inició una etapa de colaboración y vínculo externo con otras instituciones públicas, entre ellas el Instituto Nacional de Seguros. Laboratorio Clínico de la UCR, calidad y compromiso con la salud de los costarricenses. El Laboratorio Clínico es una dependencia de la Oficina de Bienestar y Salud. Su razón de ser es atender los estudiantes, funcionarios, docentes y administrativos. Tiene una sede en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Pero a raíz de las acreditaciones que ha tenido el laboratorio a nivel de calidad, se tuvo la oportunidad de abrir una segunda sede en el Hospital del Trauma. Debido a su relación contractual que tiene con el Instituto Nacional de Seguros, además del laboratorio, se abrió el Banco de Sangre. Por ser universitario, fomenta la donación social de sangre. Los pacientes van por propia voluntad, sabiendo que bajo un sistema de calidad como tiene el laboratorio, puedo donar sangre y salvar una vida. Cada tres meses vengo a donar. Se sabe que de cada bolsa de sangre se extraen diferentes productos que pueden salvar la vida de tres pacientes. Entonces, considero este acto como uno de los ejemplos más grandes de solidaridad que se puede tener con otra persona. La búsqueda de la calidad seguirá siendo el norte de los laboratorios clínicos, que han sido, al igual que muchos entes de la institución, un claro ejemplo de la vanguardia universitaria y su injerencia dentro de la sociedad costarricense. Primero en el país, en lograr una acreditación con la ISO 15189. Y no solo se quedó en eso, el laboratorio además ha trabajado con diferentes modelos de gestión, tanto del medio ambiente como la seguridad del personal. Con trabajo en equipo, con personal sensibilizado y capacitado, con normas de control altas, con controles de calidad establecidos, con equipos e instrumentos de primer nivel, es que el laboratorio ha logrado ser lo que es hasta ahora. Me da una satisfacción de saber que al ser un laboratorio de la universidad, se está dando en correcta manera a la sangre que estoy dando y que se le va a dar un uso adecuado. Somos el único banco de sangre en el país que utiliza sangre 100% voluntaria, de donadores 100% voluntarios. Creo que esto es uno de los mejores ejemplos de cómo la universidad se proyecta hacia la comunidad. Es un orgullo para la Universidad de Costa Rica contar con un laboratorio clínico acreditado con estándares técnicos internacionales en el campo del cuidado de la salud, con resultados confiables y seguros para orientar las decisiones médicas y así mejorar la salud integral del paciente.